En esta temporada el calzado se presenta con estilos modernos y atrevidos para la mujer amante de la moda. Las nuevas colecciones proponen una variedad de estampados, tonos metálicos y colores añadiendo diversión y frescura a cualquier atuendo. Los zapatos son una de las piezas predilectas en el armario de una mujer. Es por eso que hoy te presentamos lo último en tendencias de calzado femenino. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!